¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, una disculpa. A veces esto de los envíos y la distribución, pues no funciona como quisiéramos. Hay personas involucradas y los errores son humanos y no es culpa de nadie realmente, así que el atraso, pues bueno, pasó y ya. Pero aquí estamos listos para darle a la tercera parte del botón Batman número 22. De nuevo, yo sé que está complicado, que hay mucha demanda. Fue el free comic book de este fin de semana, entonces hubo mucha afluencia de gente en las tiendas especializadas y que seguramente voló. Así que la recomendación, como siempre, es espérense al trade paperback, que es el número gordito que trae todos, una segunda impresión o aplicaciones digitales como Comixology y la misma app de DC. La especulación con los revendedores que lo quieran dejar hasta en 400, 500 pesos, pues no beneficia a nadie más que a ellos mismos. Si ustedes quieren, dense. Creo que es mejor opción que la piratería, pero ahora sí que ustedes decidirán. Lo único que, pues, hay que echarle ganas, porque si descargarlo o ir a estas páginas de Facebook, que son grupos de fans donde suben los scans completos y hasta se toman la libertad de traducir los textos, pues se están robando el trabajo de los creadores. Así que no caigan en esto. Sé que cuesta trabajo, sé que a veces la tentación y que es algo tan común que todo el mundo consume piratería. No los estoy juzgando, pero uno, es ilegal, es un delito. Y dos, creo que como fans debemos de ser más conscientes y hacer las cosas de manera correcta, porque si somos fans de algo, queremos que les vaya bien, significa que apoyamos al producto y qué mejor forma de apoyarlo que consumiéndolo de forma legal y no recorriendo a estas opciones que, la verdad, ya leyeron el cómic y seguramente ahí lo dejan en una carpeta en su computadora y se olvidan de él y no pasó nada. Pero no lo hagan. De verdad, es bastante feo porque hay ilustradores, escritores, letristas, coloristas, mucha gente involucrada haciendo un cómic y es su trabajo. Ellos merecen recibir un pago, así como si ustedes van en la calle y les dan mucha sed, pues no se meten a un Oxxo a robarse la coca, la pagarían. Que es igual, tienen muchas ganas de leer el cómic, páguenlo buscando siempre la opción más conveniente para su bolsillo. Después de toda esta letanía, el resumen de los capítulos anteriores. Eo Bartón, mejor conocido como Reverse Flash, llega a la Baticueva, le pone una madriza al Batman y toma el botón de The Comedian, dice que vio a Dios y se convierte en un esqueleto. En el segundo número, llega Barry Allen, empieza a levantar una escena de crimen porque su trabajo normal es ser detectivo forense y quiere establecer la causa de la muerte de Eobar. Se van al almacén de la Liga de la Justicia, donde tienen todos los cachivaches que han guardado a lo largo de los años. Activa la caminadora cósmica, la Cosmic Treadmill, y Batman se va con él, siguiendo las vibraciones del botón y llegan a la tierra de Flashpoint, donde Thomas Wayne Batman se enfrenta, bueno, no se enfrenta, conoce por primera vez a Bruce Wayne adulto. Esto pintaba para ser un número bastante emotivo por este setting donde finalmente se reúne Batman con su padre, los dos ya convertidos en estos héroes con muchos años de experiencia y con un estilo de vida pues bastante violento. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos a descubrirlo. Como siempre, les recuerdo que estos videos tienen spoilers por la naturaleza misma de lo que son, que es un platicar la historia, resumirla e ir página por página en el cómic para que ustedes sepan de qué va por si no tuvieron acceso a él o simplemente se quieren entretener al oírme a mí, contarles de qué va este cómic. Los paneles que pongo son con fines ilustrativos, no es ni la mitad del cómic, solo es para que más o menos vean el arte, vean de qué trata y poder ilustrar algunos puntos de la historia, todos los derechos pues pertenecen a sus respectivos creadores. Así que, sin más, empecemos. Como pensamos que iba a suceder, tenía que haber una conversación bastante emotiva, bastante significativa entre Thomas y Bruce. Se ve un poco acortada porque llegan las Amazonas y los Atlantes. Si se están preguntando por qué existe la tierra de Flashpoint después del final de estos números o si vieron la película, saben que Barry regresa al pasado y cambia los hechos que ocasionaron que empezara Flashpoint, que es cuando salva a su madre porque eso altera la historia, crea el efecto mariposa y se hace todo un raguero. Se supone que lo corrigió, pero también, como recordarán, existe Convergence, que fue un evento que replanteó el multiverso de DC, ya que Brainiac, en lugar de dedicarse a coleccionar mundos dentro de un solo universo, se dedicaba a coleccionar mundos de varios universos. Y al final de esta historia, cada uno regresa a su línea temporal, pero queda abierta la puerta para poder visitarlos. Esto no se dio cómics como Lois and Clark, que posteriormente se convirtió en el nuevo Superman en Rebirth. Entonces, sí está bastante conectado dentro de la mitología y la cosmogonía de lo que es DC Comics. Así que, denle una revisada Convergence, déjenle en los comentarios si quieren que lo revisemos aquí. Justo aquí los tenía a la mano porque sí tuve que releer un par de cositas. Entonces, acá está todo Convergence. Si quieren que le demos una checadita, pues déjenle en los comentarios y con todo gusto repasamos qué pasó ahí. Regresando desde Laredo, también recuerden que los viajes en el tiempo, pues no existen en la vida real, lo cual le da una libertad a los escritores de poder decidir qué reglas y cómo funcionan. No es igual el viaje en el tiempo en volver al futuro como en Days of Future Past o inclusive aquí con la Speed Force y con los diferentes flashes. Entonces, quizás regresaron antes de que Barry corrigiera la línea temporal. Quizás no sabemos exactamente bien cómo está llevándose a cabo esta manipulación. Lo único que saben es que alguien muy poderoso robó tiempo, que para nosotros los lectores significa los años donde se publicó New 52 y desapareció la línea clásica o la última línea después de la última crisis, porque sabemos que siempre hay una crisis que replantea todo. Entonces, no está del todo claro. Simplemente existe Flashpoint todavía en alguna parte. Alguien lo recreó, alguien lo mantuvo con vida y es a donde llegan Bruce Wayne y Barry Allen. Empiezan a pelear contra las Amazonas, nos dan buenos paneles de acción, padre e hijo, donde vemos a los dos Batman rifándose el físico. Barry, mientras tanto, está reconstruyendo la caminadora cósmica para poder seguir el rastro del botón y llegar a su origen. Y cuando la activa, Thomas le dice, vete, no pasa nada. Al contrario, quiero que seas feliz. Deja de ser Batman, es una vida bastante violenta. Vive tranquilo, vive feliz, vive con tu hijo, sea un buen padre para tu hijo, porque Bruce le informa que es abuelo del tal Damian Wayne, ese escuincle de carácter bastante conflictivo y muy molesto. Nada, no es cierto, es una broma interna acá en The Fortress. Damian ha sido buen Robin. Si es más violento que el Robin tradicional, quizás a Jason Topp le haga la competencia, porque él creció en la calle, era bastante agresivo y por eso termina convirtiéndose en una especie de antihéroe diagonal villano, dependiendo de lo que el escritor quiera para Redwood. Pero Damian creció mucho tiempo, casi toda su infancia la vivió con su mamá y con su abuelo, Talia y Rachel Gould. Entonces, al crecer entre ninjas asesinos de una sociedad secreta, pues evidentemente la violencia es la segunda naturaleza de Damian. Ya cuando se va a vivir con Batman, pues sí le baja de espuma al chocolate, pero todavía anda bastante intensito. Que ahorita tiene un muy buen cómic, de hecho tiene dos buenos cómics, uno de ellos es Teen Titans, y el otro es Super Sons, donde está con John Kent, que es el hijo del Superman pre-Flashpoint, pero que se fusionó con el de New 52. También es un relajo, pero es un muy buen crossover entre Action Comics y Superman, que se llama Superman Reborn. También le vamos a dar una revisada, ese ya está en planes, nada más tenemos que terminar con más historias acá. El caso es que Thomas le dice no tenemos broncas, no lo hagas por tu madre, no lo hagas por mí, al contrario, sé feliz y cuida a tu hijo. Obviamente Bruce se pone de terco porque si no, no sería Bruce Wayne, y le dice a Barry, regresanos, todavía lo podemos salvar. Y Flash le dice, es que ya no se puede, carnal, porque ya no existe. Cualquier cosa que estaba manteniendo a Flashpoint todavía con vida, ya no está, se acaba de caer. Y empiezan a barajar teorías de por qué entonces el rastro del botón los llevó a ese universo para verlo desaparecer. Y ahí es donde Flash le comenta que Wally le dijo que alguien había robado este tiempo, entonces que seguramente buscaba la forma de lastimarlos. Por todas las implicaciones, suponemos que es Manhattan, porque quién más podría tener el poder suficiente como para crear toda una línea temporal, robar tiempo de otra y hacer que todos estos eventos se pongan en marcha. Mientras van en este flujo dentro de la Speed Force, alcanzan a Eobard justo antes de que se convirtiera en esqueleto. Ese breve momento cuando estaba en la baticueva, toma el botón, se va y regresa convertido en sus huesitos, pues ahí lo alcanzan, justo en esa situación. Y Eobard lleva el botón en la mano y dice que ya encontró quién es el dueño y que tiene un poder bastante interesante, pero que nunca se habían enfrentado a alguien como él. Supongo que por las habilidades que tienen muchos de los Watchmen, pues sí, Eobard le podría ganar a la mayoría, a Ozymandías, a El Comediante, a Rorschach, a Silk Spectre sin problema, pero obviamente Manhattan se lo tronaría en cuestión de segundos, porque es el único con poderes, los demás son humanos normales, entonces quizás ahí Eobard sí tenga una ventaja bastante clara. Por lo que nos da el final de este Batman 22, parece ser que ya finalmente vamos a ver a los Watchmen en el universo de DC propiamente. Siempre habían estado aislados, siempre habían tenido su propia línea, inclusive cuando se hizo esta iniciativa de Before Watchmen, que tuvo algunos números buenos, buenos escritores, ahí estaba la pareja clásica de Azarelo con Bermejo, refándose el de Rorschach. Entonces hubo ahí buenas historias, pero no a muchas les gustó y no les satisfació que existiera más de Watchmen cuando la obra original es todo un clásico, es perfecta, ganó un Hugh Award y Alan Moore es intocable, pero bueno, para bien o para mal, ya se está integrando, ya está el botón y el final nos promete que vamos a llegar a la tierra de Watchmen para ver cómo interactúan con Batman, con Flash y con Reverse Flash. Así concluye este episodio, nos vemos la próxima semana para el épico final en Flash 22, la cuarta parte del botón. También los invito a que nos sigan en Twitch, la dirección la tienen aquí en el marco, donde vamos a empezar a jugar esta semana Injustice 1, porque ya está a nada de llegar a tiendas Injustice 2 y también vamos a estar jugando Guardians of the Galaxy de Telltale, esta compañía que ha hecho cosas espectaculares con varias licencias, Walking Dead, Game of Thrones, Tales from the Borderlands, Batman, y ahora vamos a ver qué nos proponen en su interpretación, con su estilo, con su toque de Guardianes de la Galaxia. Y por acá vamos a continuar con Civil War para ya terminarlo, espero terminarlo esta semana para poder empezar con Secret Empire y vamos a tener unos paquetitos de regalo de lo que fue el Free Comic Book Day, por si no alcanzaron o se les olvidó o no fueron, pues ahí vamos a estar regalando un par de esos cómics. Y si quieren comprar todas estas historietas y ver qué más se encuentran en Backissue, vayan a Comics México, Avenida de Revolución número 50, ahí pueden satisfacer todas sus necesidades. En cómics en inglés, en español, IDW, Dark Horse, MASH, DC, Marvel, Pop, Funko, también tienen una buena selección. Entonces, dense una vuelta, vale la pena. Y creo que son todos los avisos de esta semana, de cualquier forma, pues ahí en redes les estaré avisando. Y antes de retirarnos, porque se me olvidó un aviso más, que es bastante importante, muchas gracias por ayudarnos a llegar a los mil suscriptores, quizás sea un número pequeño, pero créanme que es muy significativo, porque sin ustedes esta clase de proyectos no existiría, así que a todos y cada uno que ya vamos poquito arriba, vamos en mil tres, mil cinco, una cosa así, muchísimas gracias. Ustedes son los embajadores de este proyecto. Si les gustan los cómics y ven que alguien necesita saber de cómics y no ser engañado, pues mándenlo para acá, pasen a los links de deportes, que el tío Kike con mucho gusto platicará y les informará y los entretendrá. Espero que así sea y que se estén divirtiendo y sigamos hablando de más historietas, de más videojuegos. Y para celebrar esto, vamos a tener un Q&A en vivo en YouTube este viernes. Les aviso a la hora por redes, donde vamos a estar armando este setsín de Lego que tengo al revés. Ahí está. Vámonos. Aprovechando el lanzamiento de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y para poder platicar con ustedes de una forma más directa. Espero poder resolver muchas de sus dudas. Y si no, pues ahí veremos qué hacemos. Contaremos chistes o recordaremos anécdotas. Lo importante es que este Q&A es para que podamos platicar entre amigos, platicar en esta comunidad que sigue creciendo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos el viernes en vivo y en Twitch para estar jugando Guardianes, Injustice y seguir con Civil War para ya dar pie a Secret Empire. Y ya, ahora sí es todo. Cuídense, nos vemos a la próxima. Bye.